Los poderosos de ya La unción de Cristo está sobre mí Empezó la fiesta en esta adoración Levanta las manos, se siente aquí la unción La unción de Cristo está sobre mí Trayendo libertad a los que están aquí A los que están aquí Está sobre mí Estar sobre mí, la unción de Cristo Empezó la fiesta en esta adoración Levanta las manos, se siente aquí la unción La unción de Cristo, estar sobre mí Trayendo libertad a los que están aquí La unción de Cristo, estar sobre mí Trayendo libertad a los que están aquí Pues a mi vista en el cielo, buscándolo de Dios primero Que nadie se vaya ahora, que este culto se puso bueno Si quieres sentir su fuego, levanta la mano y no tenga miedo Dale tu mejor alabanza, al que reina el Dios verdadero Nada te detiene, porque Cristo por ti ya venció Y nada te detiene, porque en Él eres vencedor La multitud aclama al Dios, Altísimo, Altísimo Proveanos con tu eterno, eterno amor Eterno amor La unción de Cristo, estar sobre mí Trayendo libertad a los que están aquí La unción de Cristo, la unción de Cristo, estar sobre mí Trayendo libertad a los que están aquí 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 Está sobre mí Está sobre mí La unción de Cristo, está sobre mí Está sobre mí Está sobre mí La unción de Cristo, está sobre mí 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 Está sobre mí, está sobre mí La unción de Cristo está sobre mí Está sobre mí, está sobre mí La unción de Cristo está sobre mí estar sobre mí, estar sobre mí, estar sobre mí. ¡Gracias!